¡Hola! Soy Cindy, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les voy a traer una reseña de mis bases favoritas. Muchos de ustedes me han preguntado demasiado sobre qué base uso, entonces pensé en hacerles esta reseña sobre mis bases favoritas. Bueno, tengo dos bases favoritas en este momento, que son las de Make Up For Ever. Esta es en barra y esta es en base líquida. Es la Ultra High Definition. Y la verdad que me gustan las bases en barra, porque siento que yo voy manejando la cobertura que quiero que tenga mi piel. Entonces, esta en barra es una cobertura ligera, pero poco a poco la puedes hacer así como que con más cobertura. Es en barrita. Entonces, me gusta la consistencia porque no es una consistencia así como que muy muy gruesa. Me la aplico por aquí debajo de los ojos, en el mentón, en la nariz, acá arribita y un poquito acá. Entonces, con una Beauty Blender empiezo como que a difuminar, a difuminar todo, 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 todo muy bien. Primero, obviamente, mojo la esponjita en el agua. La tengo en el agua hace un rato, la voy exprimiéndola hasta que ya siento que la esponjita está así como que... ¿Está bien húmeda? Bueno, es cuando empiezo a como que difuminar todo, 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 todo. Entonces, esta base, con solamente una aplicación y les digo, así como me la aplico, no me la pongo así como crayón en toda la cara, me queda una cobertura ligera. Me gusta que quede una cobertura brillosita porque mi piel es muy muy seca. A mí me gusta que la piel se quede así como que fresca, así como que no la cara brillosa, sino que la cara fresca. Después paso y me aplico unas gotitas, o sea, unas gotitas de esta base líquida. Agarro, como pueden ver, esta también tiene una consistencia ligerita. La pongo en la palma de la mano y solamente pongo así como que gotitas de base por la cara. Porque solamente quiero así como que una cobertura natural, no la quiero así tan 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 cargada. Entonces, esta me va a ayudar como que a cubrir donde no me apliqué la base en barra. Ok, vamos a difuminar muy 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 bien la base. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Gracias por todo su apoyo, las quiero demasiado como no tienen idea. Gracias, gracias por todo su apoyo. Gracias a todas mis limoncitas que me mandan sus fotos, les voy a presentar a las limoncitas de este día. Y si tú aún no me mandas tu foto que diga, yo soy limoncita, limoncita de corazón, ¿qué estás esperando? Espero me la puedes mandar a alguna de mis redes sociales. Van a estar en la cajita de información para que pases por allá. Me encuentras en todas las redes sociales como Cindy Limón. No olvides suscribirte acá arriba para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y también me encantaría que pasaras a mi segundo canal de Limoncitas Vlogs para que conozcas un poquito más de mí. Y bueno, me voy, me voy. Pero nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.